El mayor obstáculo para ver lo que está frente a todos nosotros es el temor a que nos tilden de conspiracionistas. Pero al mismo tiempo, la responsabilidad intelectual de tratar de ver un poco más allá, están al mismo tiempo dando la espalda a la historia. Porque los magnicidios, y vamos a colocar lo que pasó con Donald Trump en esta categoría, porque se trata de un expresidente, pero al mismo tiempo un expresidente que tiene posibilidades y ahora más de volver a la Casa Blanca. Entonces, Estados Unidos tiene un amplio historial de magnicidios, Zachary Taylor, el mismo Abraham Lincoln, William McKinley, John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan, un intento malogrado, pero también el propio Andrew Jackson en el siglo XIX y ahora Donald Trump. Y si rebuscamos la historia, de repente nos encontraremos por ahí con otros atentados a figuras que no necesariamente llegan al peldaño de poder de la presidencia. Ahora, en la antigua Roma, por solo citar, digamos, el caso más ilustre, bueno, el de Julio César, pero si nos vamos a Grecia, hablemos del caso de Alcibiades, del célebre general griego Alcibiades, y así sucesivamente. Bueno, más reciente, el caso de Shinzo Abe en Japón, otro magnicidio, en este caso un expresidente, y siempre se queda así. Siempre se pretende que el tema es un caso aislado. Bueno, señores, miren, la realidad es que la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca afecta muchos intereses. Por ejemplo, afecta a la industria armamentista norteamericana, que ahora mismo tiene un negocio montado con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí tenemos un tema ya. Afecta también el modelo de negocio que está implementando BlackRock en Estados Unidos. Y yo no quiero pintar a Trump como un santo. Simplemente recordemos que es un tema de intereses. Y que basta con que Donald Trump no esté de acuerdo con el modelo de negocio de BlackRock, y que esta corporación, si cabe la palabra, aunque es un fondo de inversión, el más grande del mundo, que tiene una masa de capital de más de nueve trillones de dólares. Sí, usted acaba de escuchar muy bien. Nueve trillones de dólares maneja BlackRock. Esa gente cuando pierde dinero, estamos hablando de que en un día puede fácilmente perder dos mil millones de dólares, fruto de una mala apuesta en el mercado. Entonces, Larry Fink y Donald Trump no se llevan absolutamente nada bien. Aunque, desde luego, siendo Larry Fink un hombre de negocios, si Trump vuelve al poder, tiene que guardarse su lengua. ¿Quién eso estaba? Porque ya BlackRock estaba preparándose para el regreso de Donald Trump. ¿Cómo? Bueno, pues, desmontando ciertos discursitos y apoyos a ciertas agendas ideológicas que usted y yo conocemos perfectamente de cuáles son. Entonces, ahí tenemos otro elemento también, que tendría razón de peso a nivel económico para hacer lo que haya que hacer para sacar de circulación a Donald Trump. Pero también tenemos al propio Partido Demócrata. Aunque a este hay que sacarlo de ese asunto, porque no es verdad que le iba a regalar la Casa Blanca al sucesor de Trump en caso de que el intento de magnicidio fuese exitoso. O sea, en el Partido Demócrata no pueden ser tan estúpidos, tan enajenados mentales como para pensar que después de eso, quien asumiera el mito de Trump no iba a llegar directo a la Casa Blanca. Por lo tanto, para mí, honestamente, el Partido Demócrata o quienes estén detrás de esa corporación política no tienen absolutamente nada que ver con esto. Ahora, el hecho de que no sepamos exactamente a precisión quién está detrás no significa, en esa línea, que se tenga que descartar, entonces, a falta de una respuesta, el hecho de que no se trató de un lobo solitario. Más bien, Thomas Matthew Crookes fue un tonto útil. El tonto útil de siempre, como también fue un tonto útil o una coartada el relato de Lee Harvey Oswald en el caso de John Fitzgerald Kennedy. Entonces, son tantos los intereses que toca y que perturba a Donald Trump como para pensar, a mente a quienes dicen, bueno, es que su discurso tan radical, su discurso de odio, esa figura tan avasallante, provocó, o más bien provocaba, que entre tanta gente que lo rechaza, alguien tuviese las gónadas de tomar un arma y pensar que podía disponer de la vida de este expresidente. Muy bonito, muy elocuente retórica, pero no, no es así. Quien les habla está convencido de que esto no fue un tema del lobo, el mito, el relato del lobo solitario. Pero también, si decimos, hay alguien detrás. ¿Quién fue? Larry Fink. ¿Quién fue? La industria armamentista. ¿Quién fue? Fue desde Ucrania que se mandó eso. Así como dijo el eminente intelectual dominicano Carlos Pineda en una entrevista en La Quinta Pata, o fue desde Irán, porque ahora ha trascendido que los servicios de inteligencia tenían la información secreta hasta hace poco, y que se revela a raíz de este tema, de que en Irán se estaba tramando un atentado contra Donald Trump. Permítanme dudar. Puede ser que yo esté equivocado, pero permítanme dudar. ¿A razón de qué? Bueno, a razón de que quien está en la Casa Blanca ahora mismo es Joe Biden, ¿no? Punto uno. Punto número dos. Usted no sabe, a ciencia cierta, cuál es la agenda que va a implementar Trump en caso de que llegue a ser presidente. No estoy diciendo que el plan desde Irán no exista contra Donald Trump. No simplemente estoy diciendo que se me permita dudar. Y reitero, puede ser que me equivoque en ese aspecto. Ahora, otro elemento que está colindante a todo esto es el hecho de que en Estados Unidos Donald Trump tenía o tiene dos temas en agenda, que es el tema de su oposición a la implementación del dólar digital por parte de la Reserva Federal. Ya eso es más que suficiente para que se contemple darle delete a su existencia, porque ese es el mayor proyecto económico que está ahora mismo contemplando el establishment, el status quo norteamericano para ejercer su poder sobre la población al más puro estilo de lo que se entiende tiene China. Y digo, se entiende tiene porque en realidad cuando usted estudia el modelo chino va a descubrir que no es tan leviatán y se va a percatar de que en efecto en ese país los ciudadanos tienen ciertos márgenes de libertad que en Occidente entendemos como inexistentes, pero un dólar digital y el hecho de que un ciudadano norteamericano, señores, dependa directamente de la emisión de una moneda digital que se emita a través de la Reserva Federal significa el control absoluto sobre la población. Y eso es algo seductor porque la manera en la cual el Pentágono está viendo a China como amenaza identifican ellos de que gran parte del poder de China y que a su vez es una debilidad en Estados Unidos es el hecho de que al chino supuestamente no le importa la privacidad y al no importarle la privacidad no opone resistencia a todos los mecanismos que usa el gobierno para mantener vigilado a ese ciudadano. Pero en el caso del norteamericano en donde la privacidad sí es importante por más invasivo que sea el gobierno hasta ahora siempre va a tener una limitante en ese aspecto y en la medida que el gobierno norteamericano tiene barreras para inmiscuirse en la vida privada de las personas eso le resta capacidad de recolección de información con la cual nutrir sus sistemas y modelos de inteligencia artificial y esa es la variable que mantiene a Estados Unidos muy por detrás de China en el tema del desarrollo de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial se nutre tiene como materia prima la información todo tipo de información y como en China el ciudadano no se opone a la intromisión del gobierno eso le permite entonces al partido comunista chino poder recabar más información y tener por lo tanto un sustento de minería de datos mucho más portentoso que el que se puede dar en Estados Unidos. Ahora, eso se nivelaría con la implementación del dólar digital por eso es que quien se oponga a ese proyecto se está oponiendo a la única herramienta con la que cuenta Estados Unidos para ponerse al nivel de China todo el mundo sabe que actualmente China está más desarrollada que Estados Unidos en la inteligencia artificial pero es por el factor que ya desplose entonces Donald Trump ha tocado esa tecla eso es más que suficiente para que haya motivos para sacarlo de circulación y si no pudieron meterlo preso si no pudieron descalificarlo moralmente pues entonces ¿qué es lo que queda? la desintegración física y a quienes lo contemplaron de esa manera ¿saben qué? y bueno, no nos importa lo que nos importa es salir de este elemento si viene otro republicano y se monta ahí ya ese republicano que va a ganar puede inferir perfectamente por dónde vino el tiro y cuál es la tecla que no tiene que tocar usted me está copiando o sea el punto era salir de Donald Trump aunque llegase un republicano utilizando el martirio de Trump a la Casa Blanca pero se esperaría que ese republicano no toque por ejemplo la tecla del dólar digital esa es una línea de razonamiento en la cual yo me permito transitar porque usted no puede esperar que vengan a decirle ahora mira, sí, fuimos nosotros y lo hicimos por esto, esto, esto y esto ¿cómo no lo han hecho con Kennedy? porque no se han atrevido a desclasificar esos documentos y como nunca se dijo más nada detrás del hombre que acabó con la vida de Abraham Lincoln por solo citar quizás el caso más célebre inmediatamente después del de Kennedy no lo van a decir ahora, cada vez que se toca la vida de un perfil a ese nivel usted tiene que saber que quienes están detrás de eso son elementos que se sienten con el poder suficiente como para salirse con la suya ¿y saben qué? siempre se salen con la suya porque hasta ahora entre los tantos magnicidios que se han dado en la historia usted ni en un libro menos aún en las noticias se ha enterado de quién exactamente estaba detrás de eso porque en esencia siempre es lo mismo si están dispuestos a volarle la cabeza a un presidente o a un expresidente que podía volver en este caso a la Casa Blanca es porque quien está detrás tiene un nivel de poder mínimo a la par con el de esa víctima pero en este caso o víctima potencial pero en este caso gente sin duda con más poder que el propio Donald Trump ahora otro aspecto que él también amenazó con tocar fue el tema aquel de la industria farmacéutica a raíz de la contingencia sanitaria y cómo se manejó en el periodo 2020 2022 Trump también habló de eso y cuando yo lo vi hablar o referirse a ese tema me dije no pero bueno aún así sólo sea un asunto demagógico un asunto de campaña para ganar votos ese señalamiento ni de relajo porque quienes están detrás de eso los grandes nombres no quieren que se les mencione en torno a eso ni de relajo aunque se sepa que él está mintiendo y que sólo lo dice para ganar votos pero no eso no se menciona esa tecla no se toca ahí tenemos ya dos sospechosos más que sumar el proyecto de la Reserva Federal y los intereses de la industria farmacéutica norteamericana sobre todo los que se lucraron en el periodo que ya cité y así si seguimos desmenuzando vamos a ver que existe una cantidad tan grande de sospechosos que rápidamente vamos a llegar a la conclusión de que Thomas Matthew Crookes no iba a ser el que menos poder a su vez tenía iba a ser el que por su cuenta se iba a disponer a despachar a Donald Trump para el otro mundo no busquemos ahí vamos a vamos a tener el valor suficiente vamos a no dejarnos manipular de que nos acusen de conspiracionistas para si se da que en el por de los casos no llegamos a la verdad al menos le piquemos bien cerca buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!